Después de tres meses en un hospital, Vicente Fernández sigue mostrando mejorías, por lo que los partes médicos siguen alentando a la familia y a sus fans para verlo fuera de la cama de clínica pronto. De acuerdo con último informe revelado por los médicos y los integrantes de la dinastía se pudo confirmar una gran noticia, misma que tiene que ver con dónde pasará Navidad. La noticia sobre dónde pasará las fiestas decembrinas se dio a conocer en el programa Con Permiso. Conducido por Juan José Origel, quien aseguró que ya están esperando al charro de Huentitán en su rancho para esas fechas, esto claro a la espera de la alta médica por parte de las personas encargadas de su caso en el hospital. Me contaron que don Vicente Fernández puede ser, Dios quiera, que para Navidad lo lleven a su casa. De ser cierto, el cantante seguirá con cuidados especiales, pero, aún así, es lo que la familia espera, dijo Pepillo durante su programa. La familia externó que ya quieren verlo fuera del hospital, además de asegurar que don Chenta está haciendo todo para poder mejorar, es decir, atendiendo sus terapias y marcando lo que indican los doctores. Uno de los que habló fue Vicente Fernández J.R. Mi padre está, con muchas ganas, haciendo sus terapias. Sabe muy bien que ya no está en el cuarto. Nunca ha perdido la conciencia. Sabe que ya no está en terapia intensiva y eso nos da mucha alegría, compartió a los medios de comunicación su hijo. Ahora solo queda esperar que este gran esfuerzo que está haciendo la leyenda del regional mexicano, pueda llegar a cumplir la meta de pasar Navidad en casa junto a sus seres queridos, esto teniendo en cuenta que deberá seguir con cuidados especiales desde su hogar. Por el momento solo queda desearle pronta recuperación y que sigan apareciendo los informes positivos como en los últimos días.